Por salir de la pobreza le perría desde el chamaco pa' levantar una feria El hambre me hizo mafioso porque le juré a los míos sacarlos de la miseria El dinero trae respeto y yo siempre ando a la línea Pues no hay que ser panadero pa' saber menear la harina Cuatro estados a mi mando le vendo a los gringos me gustan tuneadas las fiestas y los corridos Patrón de patrones pero mejor conocido como el general pa' los socios y los amigos Yo también pisé la esquina arriesgándome la vida Pa' llevarle a mi familia otro plato de comida Cuando nadie la creía me subí de jerarquía Soy el patrón de patrones mi brazo armado me cuida Años chingándole recio buscándome los billetes el negocio está en la calle Aprendí desde el chamaco que el que es amigo de todos no será amigo de nadie Mi madre me dio la vida y la mafia la comida No me agarraron subiendo menos hoy que estoy arriba Cuatro estados a mi mando le vendo a los gringos me gustan tuneadas las fiestas y los corridos Patrón de patrones pero mejor conocido como el general pa' los socios y los amigos Yo también pisé la esquina arriesgándome la vida Pa' llevarle a mi familia otro plato de comida Cuando nadie la creía me subí de jerarquía Soy el patrón de patrones mi brazo armado me cuida Dímelo Jay Silva